Para ser periodista hay que tener una gran sensibilidad social. Yo defino mi carrera como perseverancia, compromiso. He sido la única mujer que ha presidido el Colegio Dominicano de Periodistas. Hemos asumido esta tarea de construir esta institución a los fines de que pueda defender a los profesionales del periodismo. La medalla al mérito distingue y prestigia a la mujer periodista y a la mujer dominicana. Personalmente me compromete a mí seguir hacia adelante, contribuyendo a tener una mejor sociedad, hacer un mejor periodismo y seguir levantando la bandera y el honor de la mujer.